La investigación es el recurso más refinado con el que contamos como especie, para responder de manera clara, ordenada y objetiva las preguntas sobre el origen y el funcionamiento de la vida. No es de extrañar entonces que la salud sea un área natural para el florecimiento de la investigación. Esta relación fue evidente para los propios fundadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la historia y evolución del Instituto no se pueden entender sin la investigación. A 50 años de haberse sentado las bases para la investigación institucional, hoy tenemos una emotiva historia para contar con orgullo. Desde 1943, médicos y directivos del Instituto visualizaron que la investigación era complemento necesario de la asistencia médica, por lo que su desarrollo se convirtió en una inquietud constante, a pesar de que no sería una empresa simple ni inmediata. Los primeros esfuerzos se los debemos al Dr. Ignacio Morón Esprieto y al Dr. Bernardo Sepúlveda, y a partir de ellos a innumerables trabajadores del INSS que han contribuido a la investigación. La fundación del Centro Médico Nacional en 1961 fue un momento clave, pues al interior de los hospitales de especialidad coincidieron médicos con grandes inquietudes por dar respuesta a sus pacientes sobre las posibilidades de mejorar su salud. De manera simultánea, desde el Hospital de Ginecobstetricia Nº 1, el Dr. Luis Castelazo Ayala propició un ambiente académico y de investigación científica que dio origen a las primeras líneas de investigación del INSS. En este contexto, el Dr. Jorge Martínez Manatú le propuso al entonces director general, el Dr. Morón Esprieto, se sentar a las bases administrativas para la formalización de la investigación en el instituto. Y en 1966, se creó el Departamento de Investigación Científica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. El almacén anexo al antiguo Hospital de Oncología fue el espacio que se acondicionó como centro de investigación y para el equipamiento del mismo se contó con la contribución de la Fundación FOA. En aquel momento, la biología de la reproducción fue el eje conductor de la investigación institucional y sobre este se incorporaron investigadores de prestigio, especializados en bioquímica, inmunología, endocrinología, neurofisiología, patología, genética y nutrición. El grupo que se conformó logró que en poco tiempo la investigación institucional fuera reconocida nacional e internacionalmente. Un año para adecuar el departamento, para traer el elemento humano, para trabajar en investigación básica, eso fue lo que nos llevó un año. Nos quedaban tres años para producir y justificar, más que nada, la creación del Departamento de Investigación Científica en el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Era poco tiempo, pero era un reto fascinante. En 1970 se creó la revista Archivos de Investigación Médica con el propósito de difundir la investigación desarrollada en el INSS. Diez años después y luego de establecer un convenio con la editorial Elsevier, nuestra revista se internacionalizó. Actualmente, y gracias al entusiasmo del Dr. Luis Benítez Vibriesca, Archives of Medical Research, se mantiene como la revista de su tipo con mayor impacto en América Latina. En la década de los años 70, se dieron los primeros pasos para la descentralización de la investigación del Instituto y se abrieron centros de investigación en Guadalajara y Monterrey. Tomaría otros años más continuar ese rumbo, pero se lograron establecer tres centros en Xochitlpec, Metepec y Morelia, además de 13 unidades de investigación en diferentes estados de la República. El sismo de 1985 obligó a los investigadores a trasladarse al Hospital de Ginecobstetricia Número 4, al Centro Médico La Raza, al Instituto de Investigaciones Antropológicas y a la Facultad de Medicina de la UNAM, donde permanecieron por varios años. Sin embargo, esta reubicación no detuvo la productividad de los grupos de trabajo. Algunos de ellos incluso fortalecieron sus relaciones con otras instituciones o abrieron nuevas líneas de investigación. En 1991, con la inauguración del recién reconstruido Centro Médico Siglo XXI, varias de las unidades de investigación fueron reubicadas en distintos hospitales de tercer nivel con el propósito de fomentar la integración de la investigación en los servicios médicos para dar atención a los problemas nacionales de salud. A medio siglo de su fundación, el Patrimonio Científico del IMSS es uno de los orgullos de esta institución. Con una sólida infraestructura que apoya el desarrollo de la investigación, profesionales de alta calidad y de tiempo completo, sistemas de formación de recursos humanos y de impulso académico, capacitación al personal médico, sistemas de evaluación de la calidad y órganos de difusión de los resultados, se ha logrado traducir el conocimiento en la creación de guías de práctica clínica, reducción de los costos de atención, desarrollo de nuevos medicamentos, sistemas de diagnóstico y vacunas que aseguran la calidad de los servicios médicos y la satisfacción del derecho a viente. Yo pude dirigir durante cerca de 35 años, tres décadas y media al frente de este campo que ha brindado frutos notables en la atención de pacientes y como les mencionaba antes, en este terreno preventivo y predictivo de la patología humana. Es tiempo para los jóvenes, como señalábamos antes, y por eso estamos interesados en fortalecer la investigación del IMSS y abrir nuevos horizontes para el futuro con nuevas líneas de investigación, líneas de frontera y con estas facilidades que queremos ofrecer especialmente para los jóvenes que se vincularán en el futuro con la investigación científica del IMSS. Hace 50 años, los jóvenes que yo conocí y yo seleccioné para iniciar la investigación básica en la institución eran muy ambiciosos. Pensaban mucho en su currículum y tener un currículum excepcional. Querían ser parte de la Academia Nacional de Medicina y querían ser conocidos internacionalmente por lo que estaban haciendo. Eso lo volvería a aconsejar en este momento que sean ambiciosos, que sean ambiciosos y que realmente traten de destacar haciendo algo en beneficio de la salud del país. Para mantener al IMSS como una de las instituciones de mayor renombre a nivel nacional e internacional, contamos con la dedicación, esfuerzo y talento de cientos de investigadores en el área biomédica, clínica, en epidemiología y en servicios de salud, ubicados en 44 unidades y 5 centros de investigación que se mantienen en la vanguardia del conocimiento, contribuyendo al prestigio y responsabilidad de pertenecer a una de las más grandes instituciones que nuestro país ha formado. El Instituto Mexicano del Seguro Social celebra sus primeros 50 años de investigación y se proyecta hacia el futuro con la vocación y entrega de todos los que hoy en esta sala se encuentran. Para ustedes, muchas felicidades. Bienvenidos a esta gran conmemoración los 50 años de la investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social.